Este fin de semana se va a caracterizar principalmente por la poca intensidad de viento. Vamos a estar con viento calmo a leve de sectores variables, pero muy poquita intensidad de viento. Comenzaríamos con un viernes con una linda jornada, más o menos similar a la de los días anteriores, con poca intensidad de viento, con mucho sol a la tarde, con muy poca nubosidad. Y estas condiciones tendríamos una temperatura que igual ya va bajando con respecto a los días anteriores, estaríamos entre 7 u 8 grados de máxima. Estas condiciones hacia la noche, bueno, por supuesto cuando baja el sol, baja rápidamente la temperatura. Y hacia el final del día, con estas condiciones como estamos ahora, con muy poca intensidad de viento, una leve componente del sector costero, tenemos alta probabilidad de tener neblinas y niebla en bancos durante la madrugada. Es decir, que toda la zona costera de nuestra provincia, inclusive la zona de Tierra del Fuego también, estaría afectada por fenómenos típicos de esta época del año, fenómenos de niebla, niebla en bancos y algunas neblinas en todo el sector costero. También en algunos cañadores interiores se puede esperar, digamos, estas condiciones porque, bueno, estamos, como te decía, con tan poquita intensidad de viento y alta humedad, esto ayuda a la formación de nieblas de este tipo. Para mañana sábado, a media mañana ya se disiparían cerca del mediodía con el calentamiento y hacia la tarde se espera ya que seguiríamos con muy poca intensidad de viento calmo o con muy poquita intensidad de viento del noroeste. Esto nos ayudaría a mantener las temperaturas sobre cero probablemente y también el ingreso de abundante nubosidad que probablemente dé lluvias en lo que es zona cordillerana y sur de nuestra provincia aisladas. Se darían principalmente por ahí en zona de cordillera un poco más continuas, pero para nosotros, para nuestra ciudad, tendríamos que tener el cielo nublado y con alguna probabilidad de precipitaciones al final del día sábado. El día domingo también muy poca intensidad de viento, abundante nubosidad. Hacia la tarde ya va a ser nubosidad parcial, irían mejorando las condiciones y con viento leve del sector oeste, sudoeste. Ahí volvería nuevamente a ponerse bajo cero la sensación térmica, a pesar de que tenemos muy poco viento, pero va a ser aire muy frío y la temperatura máxima para el domingo nos pasaríamos los 6 grados de máxima. Bueno, un resumen por favor. ¿Cómo no? Entonces, hoy viernes, lindas condiciones durante el día, una máxima de 7 grados. Al final del día se espera disminución de la visibilidad por neblina, niebla en banco que van a permanecer probablemente durante la noche, madrugada, mejorando mañana cerca del mediodía. Las condiciones estas nos darían una mínima mañana de un grado sobre cero, cero grado, o una helada leve, estábamos ahí variando la temperatura, muy cerquita de cero siempre y la máxima en 6 grados. Para el domingo, abundante nubosidad nuevamente, muy poca intensidad de viento del sector sur y una máxima de 5 grados.